Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. ¿Cómo aúllan los perros contra la compañera Rosario? ¿Cómo aúllan? ¿Y qué le dijo? El Quijote a Sancho. Si aúllan los perros es porque caminamos. Porque caminamos. Y le arde que caminemos. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, usó su reciente cadena nacional para salir en defensa de Rosario Murillo, a la que intentó vender como una víctima de ataques por parte de los críticos a su régimen, aunque es ella la que promulga un discurso de odio contra todo el que se ha atrevido a señalar los abusos del gobierno o del partido frente sandinista. La maldad, los disparates, los guiñapos, los trapos sucios, los trapos viejos, los chingaste, porque son chingaste, son despojos. Ortega, acompañado por unos 350 aplaudidores entre miembros de la juventud sandinista y transportistas despotricó contra los que cuestionan sus abusos y autoritarismo y aseguró que nadie les arrebatará el poder. La comparecencia la centró en Murillo, su esposa y a quien impuso como su vicepresidenta y vocera gubernamental, la que realmente controla los hilos del poder y la misma denigra a los nicaragüenses que no agachan la cabeza ante ellos. Aunque Ortega la defendió, su actitud fue bastante extraña. En un tono burlesco, parecía en realidad reírse por las críticas que se hacen contra su mujer. Nada tenemos que ver con quienes nos han saqueado a lo largo de la historia. Eso que se cree en corona de oro, corona de plata, de latón, de nada. El tirano aplaudió los programas sociales que promueve desde sus filas, aunque omitió por supuesto decir que desde la silla del Ejecutivo se les facilitan sus negocios para el enriquecimiento ilícito de él y su clan. El ordeño de las arcas del Estado está en su apogeo y los beneficiarios están protegidos por el poder que les da el control de las instituciones y de las armas. El dictador intentó mostrarse bonachón y golpeado por los insultos contra la segunda al mando, sin referirse a ninguno en particular. ¿Qué son saltimbaki? Saltimbaki de los imperios. Eso es lo que son. Creando miseria, promoviendo miseria, destrucción, muerte, muerte, dolor. Pero los muertos son ellos. Además, aprovechó para continuar con su diatriba de lo que, según él, no hicieron los gobiernos democráticos durante 16 años. Años que le recuerdan con ardor sus tres continuas derrotas electorales frente a Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Le arrebataron tierras a campesinos que habían recibido tierras de la reforma agraria, fábricas a los trabajadores, es decir, a entregarse esos bienes a los capitalistas somocistas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega ofendido y burlesco por insultos contra Rosario Murillo. Completamos esta semana con la advertencia que hizo el dictador del FSLN y las ofensas hacia los opositores. Marlin Balmaceda conversó con activistas políticos que opinan sobre el discurso del caudillo, reafirma su plan de sucesión familiar. Esa es la Rosario Murillo por la que Daniel Ortega pide respeto. Agrio, agresivo y explosivo, escuchen impresentables criaturas. La misma que todos los días usa su posición y su maquinaria de propaganda para lanzar todo tipo de insultos, desde el mazoés al peor contra opositores, periodistas, activistas, obispos, sacerdotes e incluso contra embajadores y presidentes de cualquier país. Como zombies, vergonzosos, esperpentos, excluidos por ellos mismos de la historia. Vimos cucarachas de todos los signos y colores, cucarachas oligarcas, las más risibles, cucarachas fratricidas, las más oscuras, todas oscuras realmente, cucarachas fracasadas, cucarachas terroristas, cucarachas criminales, cucarachas, cucarachas, cucarachas. Ortega salió en su defensa, en un acto que tenía como propósito divulgar una nueva entrega de 100 buses chinos. Y vendrán microbuses y vendrán otro tipo de vehículos. El dictador, escoltado en la mesa principal por un delegado de comercio chino, su fiche en la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, su hijo, Laureano Ortega, directivos del Ministerio de Transporte y de Cooperativas y, como siempre, al lado de la misma Murillo, despótrico contra la oposición, que los ha acusado por criminales y abusivos o por dirigir un gobierno que se impone mediante terror y violencia. Ortega alza la voz en nombre de su vicedictadora porque están cortados con la misma tijera. Y aunque ella dirige un discurso ácido diario contra sus oponentes, él no se queda atrás. Intentaron dar un golpe de terror que acobardara al pueblo, que pusiera al pueblo y a la juventud en contra de la revolución y sus conquistas. Fue en abril, recordemos, el crimen. Para la analista política, exquerrillera sandinista y opositora a Ortega, Dora María Telles, el dictador empleó su discurso con un doble fin. Congratularse con Murillo, pero al mismo tiempo exponer que la despreciada por los nicaragüenses es ella y no él, y extrañamente lo hace con sorna, como burlándose de ella. Ay, mira a Daniel Ortega que se salió quejando. Estoy llorando ahí porque critican a Rosario Murillo. Pero en realidad, francamente yo, todas esas críticas que se le hacen a Rosario Murillo son moderadísimas en relación a la manera en cómo ella se expresa todos los días de todo el mundo. De periodistas, de políticos, de organizaciones, de movimientos sociales, de sacerdotes, de religiosas, de pastores evangélicos, a todo el mundo le dicen horrores. A todo el que no acata lo que la Ortega Murillo dice, Rosario Murillo en su mediodía, dice horrores. Así que no sé, pues en realidad, ¿cuál es el lamento? A mí lo que me parece que Daniel Ortega lo que está haciendo es, usando eso como pretexto para decirle a Rosario Murillo, que a ella es la que atacan, a él no, ¿verdad? Que es una manera de legitimarse dentro del grupo de gente que acompaña a los Ortega todavía dentro del Frente Sandinista. Que no, no, Rosario, pues a la que es criticada, yo soy el que nadie critica. Es lo que en realidad está queriendo decir, haciéndose como que está defendiendo a Rosario Murillo, ¿verdad? El abogado y defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdiz, asume el discurso de Ortega como una acción más contra la oposición, después que ha enfocado todos sus dardos en perseguirla, acosarla y desterrarla de Nicaragua. Rosario Murillo solo habría sido un gancho para insistir en que bajo ninguna circunstancia abandonará el poder. Daniel Ortega al decir a Guillares se está burlando del arco amplio de la oposición. El amplio arco de la oposición es una persona perversa que sabe que ya expulsó prácticamente a todos los opositores del país. A unos los desterró, a otros se exiliaron y otros mediante la prohibición de entrada al país, pues él sabe, él sabe bien lo que dice. Entonces, él después sabe que su dictadura tiene una modalidad muy particular, es una dictadura bicéfala. No es como las dictaduras colectivas de otros regímenes dictatoriales. Es una dictadura bicéfala donde no hay un... aquí no hay un dictador y un vicedictador, no. Los dos son dictadores, los dos ejercen represión en contra del pueblo de Nicaragua, que por cierto, esa represión cada vez es más veloz. La queja por Murillo nacería por alguna molestia expresada por la vicedictadora, ante la respuesta internacional por la violencia ejercida por el Estado de Nicaragua. Ella ejerce una violencia contra todos los sectores de la población que están en el exilio, inclusive contra los religiosos, cuando la Constitución dice que estamos en un Estado laico y la laicidad del Estado prohíbe que... o debería prohibir que los ministros de la fe católica no sean criticados por sus posiciones políticas, sin embargo a ellos no les importa nada. Por otro lado, Ortega, al insultar a los opositores y llamarlos perros, él sabe que eso de llamarlos perros es otra cosa que toda la acción que nosotros estamos ejerciendo desde fuera para evidenciar todas las violaciones de derechos humanos que él y su esposa están perpetrando contra los nicaragüenses de dentro y de afuera de Nicaragua. Raro, ¿verdad? Porque si ella dice tantas barbaridades, debería suponer que alguien le va a contestar. Y como decía mi mamá, el que dice lo que no debe, hoy es lo que no quiere. En el acto en el que exhibieron los 100 buses chinos, los encamisetados lucían una fotografía de la pareja dictatorial de Nicaragua sumida en un abrazo, una imagen reciclada de la toma de posesión de 2017, cuando Murillo alcanzó su más alto cargo en el gobierno, la vicepresidencia. En la parte de atrás se leía Daniel y Rosario 2026. Los uniformes oficiales fueron patrocinados por la Unión Regional de Cooperativas de Transporte, la encargada de distribuir los autobuses y la más servil al régimen como pago por las preferencias que recibe. Que no vuelva el pasado, los 16 años que teníamos los apagones, comandante. No nos dejen solos, comandante. No nos dejen solos. Nosotros aquí los andamos, Daniel y Rosario 2026, comandante. Nosotros, el pueblo, y los transportistas ya en su campaña trabajando, comandante. Porque ustedes son el pueblo presidente, el pueblo de los pobres, comandante. Y los adoramos de corazón, comandante. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El cautillo sandinista, como acostumbra a vivir del pasado, volvió a criticar a los gobiernos de 1990 al 2006, remojando la reforma agraria que impulsaron. Opositores le responden a Ortega y le restriegan el entreguismo del país a potencias extranjeras, la aplicación de leyes para aplastar los derechos laborales y la barrida en el Estado. Actúa peor que cualquier capitalista. Ortega tiene que buscarle, tiene que buscar a quien echarle la culpa del desastre en el que ellos, él y Rosario Murillo han convertido en Nicaragua. La familia Ortega Murillo es un desastre para el país. Está destruyendo literalmente el país. No están dejando piedra sobre piedra, ahí no hay colegios religiosos, iglesias, santos, festividades religiosas, medios de comunicación, organizaciones, empresas, no hay nada que quede en pie frente a la ferocidad de una familia que quiere destruir todo porque no logran sojuzgar a todo el mundo, no logran aplastar la voluntad de todo el mundo. Y ellos saben que el pueblo nicaragüense está en resistencia, que está en resistencia, que no los acompaña, que no los quiere, que queremos sacarlo del poder para poder reconstruir Nicaragua, para poder tener paz en Nicaragua. Entonces pues Ortega siempre va a buscar a quien echarle el pato de los desastres que han hecho en el país. Es un descaro porque Ortega es más neoliberal que otros, que los demás gobiernos neoliberales que gobernaron Nicaragua desde 1990. Ortega ha profundizado, por ejemplo, la entrega del país a través de concesiones mineras, a través de concesiones madereras. Ha profundizado el nivel de criminalidad, de narcotráfico, de tráfico de personas y a ver si él responde si eso es muy neoliberal, que digamos. Eso no lo dice, eso no lo dice en sus discursos ni lo dice la señora Rosario en sus alocuciones cancinas del mediodía. En términos económicos él es más neoliberal que cualquiera. Él cercenó, ¿cómo puedo decir?, los derechos laborales de los trabajadores del Estado, si nos acordábamos, roba los fondos de ciertas instituciones y eso contradice su discurso neoliberal porque el Código del Trabajo actual fue aprobado en un gobierno neoliberal y tiene más garantías y una indemnización más amplia que la que él por ley le impuso a los trabajadores estatales. Y luego esas barridas, esas barridas de personal son típicas de gobiernos neoliberales. El sandinismo durante esos 16 años se encargó de generar caos y desestabilización. Las turbas lideradas por Ortega montaban protestas con quema de buses, ataques a instituciones y a los presidentes que sí daban la cara al pueblo frente a las problemáticas. El actual dictador cumplió su promesa de gobernar desde abajo por la vía que más le gusta, la violencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.